Oye tú, oye tú 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 tú, que te crees el Big Phantom, tú te crees rey del mundo que maneja los recursos, Señorcito creído, haciendo discurso bruto, la cita ignorante, hoy venimos a entrevistarte, ¿Qué te pasó? ¿Quién te maltrató? ¿Quién te hizo tan vacío, tan infeliz? Te mal hablaron, te abandonaron, te ignoraron, te llenaron de un ojo porrido, no llega al oído, Hablando mal de los latinos, mi familia en los vecinos, así no querido, qué pena que hayas sufrido, Y cuanto más sufrirás, en la quinta baila del infierno de abrillo, hay que decirlo, hay que decirlo, Y no vas a ganar, no vas a ganar, porque aquí estamos unidos, consciente de la mierda que has vendido, Chino, indio, negro, blanco, latino, musulmano, cristiano y judío, con otro principio, otra verdad, Una visión de otra sociedad, más allá de la perspectiva de mentira, la mentira es post-noticia, Gente, mente confundida, racista lleno de ira, nuestra lucha es otra, nuestra lucha es de amor, Nuestra lucha es de paz, soledad de patrán, porque justicia aceptada para no fallar, Y te llegará cuando menos esperas. Hey, you little shop, you're just a bully, bully, Do you need a hook, un payasito bully, keep without no ball, un viejo pinche bully, Fuck your fucking wall, you're just a fucking bully. Querido trompito, te dedico a estas letras, con todo el cariño del abrazo de una lepra, Es que tú no respetas, a la fe musulmana, a las mujeres, los mexicanos, a la dignidad humana, ¿Cuánta mala maña vas a sacar de tu manga? Arrancala aquí, tiraña, con tu penao de zorro aplatao y carita de naranja podrida, Zanahoria mal cocida, racista, hijo de papi, supremacista, letista, llena de ira que todo nos contamina, Escupes puro veneno, que aprovecha los medios pa' sembrar miedo y cosechar odio ciego, Tu ego, el tamaño de un rascacielos, cuánto sufrimiento vas a llevar adentro, Lo siento, compadre, hasta te compadezco, pero no te da el derecho de ser tan pendejo, Por favor, para de babear de paredes, cuando lo que se necesita hoy en día son más redes, Más comunidad, comunicación con más sentido, Un sistema jodido nos une el destino, Pero gracias a ti, vamos a buscar alternativos, Otro país es posible y vamos a construirlo, Cause we know, at the end of the day, no eres nadie, Amás otro ignorante, parece basic society, When you lose, there'll be one truth you'll have to face, A bully's just a bully, tell he's put back in his place, Trump Keep betting on your own truth, Then you need a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!